La transparencia del último proceso electoral busca notoriedad política. Así respondió Mauro Andino, asambleísta de Alianza País, al ser consultado al respecto. Según Andino, las denuncias presentadas por grupos de oposición carecen de sustento. Se habla de un supuesto fraude. Si hubiera existido ese supuesto fraude, se entendería que nuestro movimiento habría ganado en las diferentes provincias del país, alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales. Entonces, ¿de qué fraude nos hablan? El primer caso, ejemplo, este es el padrón electoral en donde aparece la parroquia, la provincia, el nombre del que va a sufragar, su número de cédula y la huella digital que va a imprimir. ¿Y por quién va a sufragar? Ese es el documento válido, ese. El otro al que usted hace referencia es simplemente con un ejemplo. Si alguien vive en Quito y tiene que sufragar en Quito y se encuentra en Guarante, Guayaquil o en Río Bamba y no lo puede hacer, lo que hace es acercarse a esa mesa y pedir un certificado de presentación para no ser sancionado. Realidades y desafíos de la coyuntura política en Ecuador y América Latina fue la temática en un nuevo foro organizado por la Comisión de Formación Política de Alianza País en Guayas. La década ganada, contexto político regional de países como Brasil, Argentina y Venezuela, la CIA en Ecuador, Panama Papers y Pacto Ético, fueron los temas tratados por diversos expositores. En el lugar también se habló sobre las últimas novedades presentadas en torno al acercamiento de las nuevas elecciones. Justo en este tiempo preelectoral está nuevamente en la agenda política la necesidad de continuar con el proceso o de retroceder a las viejas políticas neoliberales, al Fondo Monetario Internacional, como ya lo proponen los candidatos de la derecha y algunos sectores de la llamada izquierda que están al servicio de la derecha. Yo creo que los procesos políticos en América Latina son complejos, tienen momentos críticos y en este momento me parece que lo más importante es que nosotros entendamos qué procesos están detrás de cada uno de ellos y hasta dónde las conquistas sociales, los retrocesos económicos pueden avizorar también nuevas formas de realización personal, individual, colectiva en cada país.